Eventos, personajes en ITMSB, todas las noticias del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hoy en ITMSB, Feria del Conocimiento en el ITM, un trabajo para el programa Jóvenes por la Vida. Alimentación sana para la comunidad estudiantil del ITM. Esta Feria del Conocimiento se realizó en las instalaciones del ITM Campus Prado y se evidenció una excelente participación de los jóvenes. Ellos con su creatividad hicieron que la feria fuera un evento exitoso. El evento de hoy es la materialización de un proceso educativo que se viene dando con los jóvenes multiplicadores. Este proceso formativo es dictado a través del ITM. Lo que quisimos hacer fue generar de una forma física, de una forma más real, toda esa parte intangible del conocimiento de los muchachos y mostrarla en una feria. Para la institución es importante hacer parte de proyectos como este, que promueven la formación y la educación, integrando diferentes estrategias para que los estudiantes descubran y potencien sus habilidades. En su componente de multiplicadores de convivencia, tiene en el momento aproximadamente 200, 250 jóvenes, que una de sus acciones es formarse para el empleo, formarse para la vida. Dentro del convenio que tenemos con el ITM, estamos desarrollando dos herramientas o dos módulos académicos. Uno que es denominado herramientas para ámbitos laborales y otro herramientas para la producción. ¿Qué buscamos con estas actividades o con estos procesos educativos? Que los muchachos, finalizado el proceso de multiplicadores de convivencia, tengan elementos y las suficientes herramientas para ser competitivos en el mundo laboral. La invitación es para que las instituciones se articulen y darle continuidad a proyectos como este. Yo creo que la articulación de esfuerzos le brinda oportunidades distintas a los jóvenes. Si los jóvenes hoy en día dicen que no tienen la opción de algo, la oportunidad de algo, juntando estos esfuerzos estamos buscando que ellos se capaciten, se cualifiquen y puedan remediar esa necesidad. Y a los jóvenes, ¿qué les podemos decir? Que cada espacio, cada oportunidad que se les acerque en la vida, tienen que aprovecharlas. Porque muchas veces una de estas oportunidades es el éxito para la vida de cada uno de ellos. Yo realmente me siento muy agradecida por esta oportunidad, porque es una inversión social que realmente tiene fundamento y es muy próspera y productiva a nivel individual y a nivel de comunidad. Yo creo que las pautas que nos han brindado con estas oportunidades, para muchos de nosotros, los que sabemos aprovecharlo, es lo que necesitamos para la vida. Es lo que necesitamos como para tener un comienzo de emprendimiento a la vida laboral, social y personal. Bienestar institucional preocupado por la salud mental y nutricional de la comunidad ITM ha ideado un menú estudiantil que satisface las necesidades alimentarias y económicas de los estudiantes. El proceso para realizar el menú estudiantil surgió a partir de una solicitud dada específicamente por los estudiantes. Ellos querían un menú que fuera más asequible para ellos, ¿cierto? Tanto en el tema económico y pues nosotros como profesionales del área lo que quisimos hacer es que además de que fuera económico, también cumpliera como con todas las características nutricionales, ¿cierto? Que aportara pues fuentes de proteína, carbohidratos y lo demás. Bienestar Salud en acompañamiento de los profesionales en nutrición y un apoyo por parte de las cafeterías ha logrado implementar con éxito esta nueva alternativa alimenticia, dando así soluciones a las necesidades de los estudiantes. Desde el área de nutrición era promover mejores hábitos de alimentación, ¿cierto? Entonces queríamos como darles la opción a los muchachos de que tuvieran un menú saludable y que no tuviesen que almorzar cosas como pasteles o empanadas, que era lo que siempre consumían pues por el acceso, ¿cierto? Entonces quisimos ofrecerles algo que mejorara sus hábitos de alimentación, que cubriera sus requerimientos nutricionales y pues que por ende les mejorara calidad de vida y mayor rendimiento estudiantil. Entonces ese era pues como el objetivo principal. Este menú fue creado con todos los requerimientos alimenticios y gramajes acordes para que los estudiantes puedan rendir de manera óptima en su rutina académica. El menú en este momento consiste en lo siguiente, tiene una proteína, la proteína es de 80 gramos, tiene arroz de 100 gramos y cuenta obviamente con ensalada y con el energético pues que tenga el día y también cuenta con una bebida de 7 onzas. Obviamente es de acuerdo a la base que tengan ese día en la cafetería, o sea, no es que varíe, sino que es de acuerdo al menú. Y el costo es de 4.900 pesos. La invitación es para que los estudiantes se acerquen a las cafeterías, soliciten pues el menú, lo prueben para que tengan una opción diferente en su almuerzo y queremos pues aclarar que no se pueden hacer variaciones, que ya los gramajes están establecidos, entonces que es importante que no pueden pedir nada adicional o que van a dar un excedente para que les sirvan como una porción más, sino que ya está establecido pues como de esa manera.